Ay, a ver... Bueno, vamos a ver el pase Me duele la espalda, veamos qué pedo A ver, temporada 2 Ok, la pantalla del juego ahora cambió Ahora es Ramatra Me gusta, me gusta, me sirve A ver, en la tienda vamos a ver lo que hay Y de último dejamos el pase No he visto nada del pase, solo compré los pavos Así que eso, vamos a ver, vamos a ver qué tal A ver, aquí está lo del pase de batalla Esto del Watchpoint Pack Que es lo que estaba la vez pasada Pero ahora te incluye este skin, supongo El paquete inicial de 5 dólares Te incluye un skin de Lucio Está... Está bien, está bien Me sirve, me sirve Por 6 dólares Creo que es de las cosas más baratas que pone Blizzard Así que No, no viene mal, no viene mal A ver, Ramatra Skin legendaria Monce... Monce Monge errante Está... Está bien, está bien, está bien Aquí predicando Predicando como un buen testigo de Jehová Un triunfo Está bien Intro de la jugada de la partida Uh, está bien, está bien, está bien Aquí se pone como mamadísimo Y le sale Ahí estilo bendíos, cuatro brazos A ver acá 900 pavos Está en descuento, supuestamente Construcción Eh, está... Está bien, está bien Arrogancia Esa arrogancia te costará caro A ver, ok Y un spray Eh, está bien, está bien, está bien A ver Los de cuatro No sé si este Hanzo ya estaba Y si es nuevo Está épico Me sirve con la banderita de Japón y todo Está fresco, está fresco Tiene un peinado bastante bien Me gusta, me gusta Me sirve Brindis con la tacita Está bien, me sirve Un regalo para ti Kado... Y el Kado Matsu ¿Cómo se llama esta? Patinadora artística Simetra No sé si estaba esta esquina antes La verdad Pero está facha Está facha, sí No me gusta Simetra Me da asco Ya lo saben Me repugnas Continúa Pero... Está facha El transportador está bien Esto está bien Me sirve, me sirve Está facha, está facha 10 de 10 10 de 10 A lo que veníamos Lo que más importa El pase de batalla A ver, a ver, a ver A ver qué es A ver qué hay A ver qué hay A ver, me tengo que preparar Me tengo que preparar Emocionalmente para esto Espero esté bien Espero esté bien Porque literal Ya compré Ya compré Las monedas para comprar el pase Solo necesito saber Que también está Ok, comenzamos con Ramatra Héroe Héroe insecto Legendario Diseño ¿Cómo que legendario diseño? ¿Por qué no diseño legendario? A ver Está bien, está bien Parece una cucaracha Me imagino que por eso se llama insecto Parece una cucaracha de atrás Aquí las alitas Me gusta el diseño de Ramatra Y esto es ¿Un Ramatra? Ramatra Sí, sí Es un Ramatra No, no, no ¿Pero por qué dice 76? ¿Este es Ramatra? No, esto es Ajá, ya decía yo Este es para skin Para el soldado WTF ¿Por qué no le cambiaba el nombre? Ok Ok Este es para soldado Héroe insecto Se llama la skin Insecto Bien, algo No, no, no No tengo mucho que decir Ustedes saben Esto lo hace Blizzard Esto lo hace Blizzard Para incitar a la gente Que compre el pase Y una gratis Una pose de victoria gratis Está bien, está bien Para ser gratis Está god Me la voy a poner Porque creo que no tengo Intro de jugada de la partida Destacada Esta facha de Hanzo Es gratis Yo pensé que iba a costar O que iba a estar en la tienda Men Es gratis Y está buenísima Men Está buenísima O sea, no No ocupa simetra Pero Está buenísima Y gratis Gratis Nada Nada es gratis Humano Por un momento Casi caigo Pero no No Nunca más Lo haré Y la skin De Ramatra De Poseidón Uy Este está Men No he probado Ramatra Probablemente lo pruebe De Probablemente lo pruebe Después Pero está Fachero Facherito Men Fachero Facherito No, no, no Qué gloriosa skin Qué gloriosa skin Un gesto para Sigma Está bien Está bien Me sirve ¿Por qué tantos gestos caminando? Ya va Ya va este y el de Widowmaker Pero me sirve La de Ana es del pase Yo pensé que iba a salir en la tienda Pero es del pase Y encima es premio Una vez gratis Me sirve Me sirve la Ana Está good La skin de Ana ¿Qué trae atrás? Ok La skin LGTB De Echo Es del pase Pensé que iba a estar en la tienda Sí Está en el pase Está en el pase Para mi main Para mi main Qué bueno No me voy a tener que gastar 25 dólares En una skin Agradecido con el de arriba Ha escuchado mis plegarias God Niña de la calle Se llama Me representa Niña de la calle Estamos en las mismas condiciones Niña God 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 Está buena la verdad Me sirve Me sirve Qué feliz me siento Qué feliz me siento De que esté en el pase Hades Fara Está buenísima la skin No se me ocurrió Que era de Hades La verdad Tal vez Se hubiera prestado más atención Al perro de tres cabezas Pero sí No pensaba que era de Hades Igual está bastante bien Me sirve Me gusta Me gusta Está bien Está bien Está bien De la mejor Es del pase Creo Y este es gratis Un skin gratis Para Ramatra Con esto sí se la rifaron Gratis para Un skin gratis Para el personaje Que va a salir En esta temporada Con Kiriko No lo hicieron Uy Una pose de victoria Para Tracer Entregando periódicos Sí 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 Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Todo lo que sea Tracer Dámelo Y el último Del pase de batalla Junker Queen Junker Queen Seus No puedo ni hablar Junker Queen Seus Está God Está God A ver Te incluye esto Y esto Pero lo que más Importa Es No lo vamos A negar El Junker Queen A ver Examinar Personalizar ¿Qué se le cambia? ¿Qué le cambia? No veo lo que le cambia ¿Soy yo? Estoy ciego ¿La armadura? Ah, ok Aquí Le tapa Le tapa más el cuerpo Esta Esta le deja ahí El six pack El six pack al aire Esa le deja el six pack al aire A ver Esta que cambia Se le tendría que cambiar algo ¿No? Ah, ok Las sombreras Las sombreras No se le cambian No se le cambian Digo, si se le cambian Las sombreras se le cambian Ok Y los colores Nah Godin 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 La escopeta God La hoja God Todo está God Todo está God Sí, sí, sí Vale la pena Vale la pena En mi opinión Vale la pena el pase Por todo lo que te dan Es mejor que gastártelo En un skin de 25 dólares Y solo gastas 10 Así que Me sirve Sí A ver Te está tardando mucho, eh Dos horas después Algún día cargará ¿Me estafaron o ¿Qué pasó? ¿Ya me lo quitaron? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ah, ok Ya ¡Woohoo! Ya tenemos a Ramatra ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Sí, a Ramatra Ah, pues nos lo dan al comienzo Ramatra Todos estos tenemos ya entonces Me sirve Bueno, soy feliz Bueno, 10 de 10 Le doy este pase Me ha gustado Y A ver, Juan Solo hubiera gustado Que le metieran Otros tipos de personajes Que ocupaba más Pero, obvio No es los que yo use Es los que todos usan Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado